buenos días como se encuentran todos el día de hoy por favor me confirman en el chat si pueden escuchar ok perfecto entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy si tenemos estudiantes de otras ciudades por favor nos comparten en el chat para saber de dónde nos están visitando yo soy la profesora beatriz rodríguez docente de la institución número 2 de maicao y de la universidad de la guajira vamos con nuestra clase de hacemos en directo están invitados a las 10 y 10 hay otra clase para grado octavo es de álgebra con preguntas de pruebas a ver y pues la idea es que además se estén preparando para las pruebas que vienen se supone que las van a hacer así sea virtual y entonces en el día de hoy van a tener preguntas en esta clase de de para preparar los paralíces y además para universidad nacional hay preguntas de examen de ingreso de universidad entonces espero que aprendamos mucho en el día de hoy el tema es funciones polinómicas hablaremos de la función constante de la lineal la cuadrática y funciones de tercer grado en adelante todas ellas son polinómicas sino que de acuerdo al grado le vamos dando diferentes nombres ya vamos a ver recuerden que yo siempre los voy a estar leyendo en el chat si cualquier cosa cualquier duda pues ustedes me comentan vamos a iniciar con la función lineal tenemos acá en el hebra este cuaderno de one note les queda en un comentario en debajo de la clase al finalizar les dejo el enlace del cuaderno allí van a tener esto que observan acá que está hecho en el hebra desde algún profesor que lo elaboró y vamos a mirar lo siguiente lo primero que vamos a tener en cuenta de la función lineal es su notación como la podemos representar como la identificamos en una fórmula ella tiene la forma f de x igual mx más b también la pueden encontrar como a x más b en todo caso y también puede ser en lugar de f de x y recuerden que f de x es igual a y pueden utilizar cualquiera de las dos notaciones decía que en todo caso lo que sí debemos tener claro es que el coeficiente de la x es la pendiente de esa recta y que el valor b que es el término independiente significa o representa el valor donde esa recta corta el eje y el punto de intersección vamos a mirarlo acá tenemos la gráfica de 2 x menos 3 la función y igual 2 x menos 3 aquí esto me va a animar la pendiente observen está trazando una línea en x y luego sube y traza la y eso nos está indicando jóvenes de dónde es que se toma el valor de la pendiente qué es lo que significa en realidad es la tangente del ángulo que se forma pero además como tangente es opuesto sobre adyacente aquí en este caso serían dos cuadritos entre 1 2 entre 1 da 2 y sobre x recuerden la fórmula dependiente y 2 menos y 1 sobre x 2 menos x o no lo que significa es la distancia en y dividida entre la distancia en x en este caso pues es 2 si yo le coloco aquí 3 aquí me cambia este valor 4 miren que cambia es el valor que acompaña x el coeficiente de x qué pasa si es negativo cuando es negativo entonces miren que la recta ahora va hacia abajo si yo tomo acá esta animación ocurre que la x aquí la tomé positiva pero la y hacia abajo sería negativa más por menos menos me da negativa mientras que en la anterior era más por más da más aquí puedo tomar miren siempre se inclina más pero sigue siendo negativa acá el coeficiente de la x y la gráfica es de una función que decimos que es decreciente decreciente porque ya de izquierda a derecha va bajando disminuye el valor de y entonces es decreciente cuando ya es positiva la función es creciente de izquierda a derecha ella sube imagínate que eres un animalito que va caminando por este puente por este puente va subiendo mientras que de este lado va bajando decreciente creciente signo negativo de la pendiente no positivo de la pendiente ahora el intercepto con el eje y mira aquí corta en el menos 3 que es este valor que es acá pero si yo lo ruedo aquí está cortando en el menos 2 y aquí se vuelve un menos 2 el término independiente si corto por ejemplo aquí 2,43 bueno ese es el valor que aparece acá puede ser 5 entonces en resumen en una función lineal podemos tener un término en x su coeficiente nos indica la pendiente y si es positivo la recta es creciente si es negativo la recta es decreciente el término independiente me va a indicar dónde corta el eje y m miren lo que van en la animación acá lo que va cambiando es que los traer en excel antes de empezar a jugar en cajur ya vamos a comenzar ahorita luego de esto como representaríamos en excel en las clases de tratado de enseñarles porque este programa lo están utilizando mucho sobre todo en la modalidad de teletrabajo entonces es bueno que lo lo vayan aprendiendo a manejar y de una vez nos sirve para indicarles cómo elaborarían la gráfica de una función lineal entonces lo que tienes que hacer es darle valores a x verdad voy a empezar con menos 4 hacerles un que se vea mejor menos 3 menos 4 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 sin que tú la tengas que hacer manualmente ahora aquí voy a hacer la fórmula en este caso quiero graficar la función 2x menos 3 que debe hacer esa función que debe hacer esa función coloco un igual porque es una fórmula 2 multiplicado por el valor que esté en x selecciono la celda esta la x menos 3 le doy enter y el que hizo multiplicó 2 por menos 4 menos 8 y luego menos 8 menos 3 da menos 11 para los siguientes simplemente me ubico aquí y arrastro suelto inmediatamente aparecen todos los valores si la x es 0 se anula este término y da menos 3 etcétera y la gráfica cómo la vamos a hacer seleccionamos esto esto lo toda la tabla la seleccionó y aquí le digo insertar en insertar voy a escoger dónde está el diagrama de dispersión por cierto ese es el tema de la clase del viernes en estadística dispersión y vamos a escoger puede ser esta que me marca los punticos de la tabla o esta que simplemente me marca la línea de acuerdo a como lo quieras expresar este una u otra voy a dejar esta con los punticos de la tabla entonces esta gráfica corresponde a esta tabla ya tú le puedes modificar luego el color y así puedes hacer varias modificaciones pero pues no es como relevante digamos nos vamos entonces ahorita a cajuta si hay estudiantes nuevos en la clase lo que vamos a hacer es si tenemos otro celular ingresamos en ese celular si no en el mismo celular o en el mismo computador que estamos en la clase vamos a abrir en una pestaña nueva kahoot.it escribimos en google kahoot.it el primer resultado del que llamamos kahoot.it nos va a pedir un código un pin ese pin es el que les voy a dar inmediatamente y luego les va a pedir un nickname que es su nombre colocan su nombre para que luego se vean en el ranking si van ganando el pin para el día de hoy es cuarenta y uno veinticinco cero dieciocho cuarenta y uno veinticinco cero dieciocho voy a anotarlo acá ya tenemos a mateo saludos saludamos a todos los chicos de la institución número dos y no se de que otra institución están porque no lo veo con el chat que no hayan instalado para darles un saludo y un abrazo desde acá tenemos alis alberto maria mendoza ryan david valeria valentina ángela nicolás muy bien y vamos a tener muchos jugadores se hace más emocionante el juego le llevamos quince, dieciséis coni, pia, sofia, aleandra, abastia, nicolás, con su, cristian bueno creo que podemos iniciar si alguien se va a unir el pin está en el chat de la clase ah, explico para los nuevos y la pregunta la vamos a ver en youtube y luego en Cahoot nos van a aparecer cuatro tarjetitas de colores presionamos la tarjeta del color que creemos que es la correcta pero la pregunta no les aparece en Cahoot sino en youtube donde están viendo la clase listo, entonces vamos a youtube a mirar la pregunta y dicen la expresión algebraica de la función lineal es f de x igual mx más b donde m es la pendiente que ocurre si m es igual a cero si la pendiente es igual a cero cual de estas cuatro opciones creen que va a ocurrir también les recomiendo que voten eh, antes de terminar el tiempo porque la señal a ustedes les llega con unos segundos de retraso ustedes no esperen hasta los cinco segundos porque ya no van a poder votar faltando unos 15 segundos ya todos deben haber votado opción roja desaparece la recta opción azul deja de ser función lineal opción naranja se obtiene una recta horizontal opción verde la recta corta el eje y en el cero si la pendiente se hace cero o es igual a cero que ocurrirá si la pendiente se hace cero o es igual a cero desaparece la recta deja de ser lineal se obtiene una recta horizontal o la recta corta el eje y en cero que creerán que ocurra nueve correctas le sigue en votación la verde y el azul vamos a mirar dice acá ah bueno más vamos a mirar lo mejor acá en en geogebra de una vez que ocurre cuando la pendiente es cero ahí está que ocurrió se obtuvo una recta horizontal esta recta jóvenes corresponde a la función constante no importa que valor tome la x la y siempre es en este caso menos dos coma trece vamos a colocarlo aquí exactico es menos dos y igual menos dos esta función que está graficada en la función y igual menos dos o s de x igual menos dos como no tiene una variable x no va a cambiar nunca no hay donde reemplazar la x entonces siempre es menos dos la recta fucsia que están observando en este instante entre las opciones teníamos desaparece bueno ya vimos que no deja de ser lineal la función constante es lineal también es polinómica sino que digamos le damos ese nombre de función constante para indicar que la pendiente es cero que que siempre es el mismo valor de y de hecho es constante pero sigue siendo lineal es lineal también eso tiene una recta horizontal esa era se corta el eje y en cero no se corta el eje y donde sea que diga el valor de y si es y igual a 3 entonces cortarán el 3 y pues eso era miren que acá se cambió ya igual 3 ya igual 1 0,99 ahí está cortaría el 0 si fuera ya igual 0 pero de resto no entonces muy bien vamos a ver cómo queda ese ranking les alberto luciano con y adriana y vale muy bien vamos con la siguiente pregunta es a faltó mencionarles acá jóvenes sobre el dominio del rango de esas funciones en el caso de la función constante el dominio son todos los reales la equipe de tomar cualquier valor real el rango es solamente un valor en este caso en menos 1 en este caso en menos 3,22 en este caso 3,94 ese es el rango aquí es el 3 únicamente el dominio todos los reales para el caso ya de las funciones lineales que no son constantes por ejemplo esta el dominio y el rango son todos los reales siempre que tu grafiques una función lineal vas a obtener como dominio todos los reales o sea la x puede tomar cualquier valor y como rango todos los reales la y va a tomar cualquier valor va de menos infinito a infinito en y y en x listo vamos con otra pregunta en cajú estamos listos el pin está en el chat por si alguien acaba de ingresar 4125018 estamos en cajúd.it recuerden que los leo si tienen alguna duda estoy mirando el chat la siguiente tabla corresponde a una función lineal teniendo en cuenta que es lineal entonces cuáles son los valores de a y de b el cuadrito de la respuesta le indica los los que van a igual saber cuál será el valor de a y de b sabiendo que eso corresponde a una función lineal y 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 10 correctas muy bien y sigue el azul vamos a mirar y ya les muestro el ranking como esta es una función lineal dijimos que la pendiente obviamente va a ser la misma para todos porque corresponde en una misma recta verdad entonces sería la pendiente y sobre x 3 sobre 2 debe ser lo mismo a sobre 4 3 sobre 2 a sobre 4 3 por 4 12 despejamos la la a es igual a 3 por 4 sobre 2 2 entre 2 da 6 y la de miramos entonces la b 3 sobre 2 debe ser igual a 21 sobre b 2 por 21 entre 3 eso da 14 además jóvenes en clase les he estado mencionando lo del sentido de la proporcionalidad sobre todo a los de octavo en las clases de octavo si tenemos sentido de la proporcionalidad y digamos que podemos resolver esto de manera analítica sin necesidad de plantear las operaciones la regla de 3 despejar y todo lo demás sino que yo miro 4 es el doble de 2 por lo tanto a tiene que ser el doble de 3 6 si comparo ahora para la b 21 es 7 veces 3 7 por 3 21 entonces b tiene que ser 7 veces 2 7 por 2 14 3 por 7 21 2 por 7 14 eso es digamos de una manera analítica también lo podíamos resolver nos vamos con otra pregunta si hay alguna duda me comentan en el chat la idea es que todo quede claro dice alberto vale luciano con su tía muy bien para los que están ingresando pueden entrar a cajud.it el pin es 41 25 0 18 está escrito en el chat también la tercera pregunta dice la recta que pasa por los puntos a y b esa recta que pasa por los puntos a y b determina el triángulo de vértices a 0,4 o 0,0 b 2,0 una recta de pendiente negativa pasa por el punto 4,0 y de manera similar determina un triángulo semejante a este que está acá la ecuación de esa recta que pasa por 4,0 y forma un triángulo fijante con este cual será los colores están indicados con los rectángulos rojo, azul, naranja, verde es para poderle hacer sumar la imagen y tenemos de tiempo 60 segundos seguida de tiempo y bien ad a a p ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esto es lo que hemos estado viendo sobre la función lineal. Si yo tengo esos puntos que ya me dieron las coordenadas, el punto B es 2,0. Este obviamente es 0,0 y este es 0,4. Entonces fíjate, tú quieres saber la ecuación de una recta que pasa por el punto 4,0. Si este es 2,0, 4,0 estará exactamente a la misma distancia de 0,2. Entonces, para que sea un triángulo semejante a este, tiene que ser que tenga la misma pendiente la recta que yo voy a pasar por allí, por ese punto. Tiene que ser la misma pendiente. Pero además me dicen es, acá en las opciones, yo debo mirar, jóvenes, si este punto era un 4. Lo que les dije ahorita de la proporcionalidad. Y yo vi que aquí es el doble de la distancia. O sea, aquí era 2, ahora se duplicó a 4. Entonces, esto aquí se va a duplicar a 8. El 4 se duplica a 8. Va a cortar el eje Y en el 8. Por lo tanto, esta no y esta tampoco. El término independiente es donde corta el eje Y. No puede ser que esa recta corte en el 4. Es lo que estamos viendo en las características de esa función lineal. Quedaría así. Cortando en el 4. No puede ser porque ese triángulo ya no va a ser semejante al otro. Tendría que cortar entonces es en el 8. Y la pendiente, pues, ¿cuál sería? En la opción D, la pendiente es menos 1. En la opción A, es menos 2. Perdón, en la C, que es la que está acá entre C y D. No puede ser menos que la pendiente menos 1 es Y sobre X. O sea, sería 2 entre 2. Y no es el caso. Perdón. Es Y sobre X, 4 sobre 2. Lo que hacemos en el triangulito ahorita en la animación en GeoGebra. 4 sobre 2. 4 entre 2 es 2. La pendiente es 2. Negativa, ¿por qué? Porque miren que es decreciente, va bajando. Además, porque si lo tomo, el sentido de la X, miren que va positivo. Para yo cruzarlo, sería más entre menos, para hacer el cruce con la Y. Es negativo aquí, positivo acá. Este punto, coloreo, coloreo, no sé de ese color. Este punto acá, tomamos la X a la izquierda negativa y la Y hacia arriba es positiva. Entonces, menos por más da menos. Pero además, con solo mirar que la recta va hacia abajo, ya tú sabes que es negativa. Enseguida. De eso se trata. Era la C. El ranking quedó ahora. Bastián subió. Muy bien. Vamos a mirar que sigue la función cuadrática. Antes de la cuadrática, entonces, hacemos un resumen de la función lineal. Recuerden, ella tiene una fórmula. AX más B, donde B siempre va a ser donde corta el eje Y. En este caso el 4, en este caso el 8. Y tenemos este valor que es la pendiente. El coeficiente de la X siempre va a ser la pendiente. Si es positiva, la recta va hacia arriba. Si es negativa, la recta va hacia abajo. Como estas que están acá. Si no hay X, si la pendiente es 0, obtenemos la función constante, que es F de X igual a B. Listo. Ahora vamos con la función cuadrática. ¿Cómo representamos la función cuadrática? F de X o Y, ya ustedes saben que pueden decir F de X o Y, igual a X al cuadrado más BX más C. Es esta fórmula que ven acá. AX al cuadrado más BX más C. Así representamos la función cuadrática. No es obligación que esté en los tres términos. Porque hay función cuadrática incompleta. Lo que sí es obligación es que aparezca X al cuadrado, sea el mayor exponente que tenga. Porque si no, pues ya no es cuadrática. El mayor exponente es un 3, es de tercer grado. Si el mayor exponente es un 5, es de quinto grado. Si es un 2, es de segundo grado y la llamamos cuadrática. Es el exponente mayor que aparece allí. Si el mayor exponente es 1, entonces es lineal. Y si el mayor exponente de la X es 0, es decir, no hay X, es constante. ¿Listo? Pero todas son polinómicas. Luego que tengan exponentes enteros positivos, es polinómica. Positivo o 0. Vamos a mirar cómo es lo de la función cuadrática, cuáles son sus características. En el cuaderno les queda esta animación para que la practiquen. Tengo acá, por ejemplo, voy a comenzar con la A, que es el coeficiente de X al cuadrado. Si la A es un 3, miren cómo está la parábola. Si es un 5,8, miren siempre la gráfica y la fórmula, lo que le ocurre. Aquí se va cerrando, pero igual es una parábola, mirenla cómo va, abierta hacia arriba. Cuando ya me paso acá a negativo, cuando la A, el coeficiente de X al cuadrado, es negativa, jóvenes, la parábola abre hacia abajo. Entonces, ¿qué me indica el coeficiente de X al cuadrado? ¿Hacia dónde abre la parábola? Si es negativo, abre hacia abajo. Si es positivo, abre hacia arriba. Listo. En cuanto a BX, pues ya esa B no es, miren lo que ella hace, la echa para un lado, la echa para el otro. Cuando esa B es 0, es decir, cuando no hay término de X, acá este término no es T, sino A, que es el cuadrado más C, lo que ocurre es que esta parábola va a estar con el vértice en el eje Y. Cuando B es 0, queda el vértice en el eje Y. Entonces, aunque yo cambie esto, el vértice está en el eje Y. Aunque yo cambie esto, el vértice igual va a estar en el eje Y. Si B es 0, ya si no es 0, pues se rueda. El vértice ya no está en el eje Y. Ahora vamos a mirar que C, el término independiente, al igual que en la función lineal, lo que nos indica es dónde corta el eje Y. Entonces, mira acá. Si yo me detengo aquí, corta en el 6. Si me detengo acá, corta en el 2. Si C es igual a menos 1, corta en el menos 1, menos 1.6, dice allí. Y así. Entonces, siempre el término independiente, aquí es menos 3, me indica el punto donde la función corta el eje Y. El intercepto con el eje Y. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si la A es positiva, abre hacia arriba. Si es negativa, abre hacia abajo. Si B es 0, el vértice queda sobre la recta Y. X igual 0, que es el eje Y. Si I en la C me indica siempre dónde es que se está cortando el eje Y. Dónde la parábola corta el eje Y. ¿Qué más? Ah, vamos a mirar un ejemplo en Excel y ya nos vamos a Cajut. Si alguien quisiera hacer, bueno, yo recomendaría más GeoGebra para graficar esto, ¿no? Es por si de pronto tienes una tabla de datos y necesitas hacerle la gráfica como harías. Entonces, voy a darle menos 4, menos 3, selecciono los dos primeros valores, arrastro y Excel me sigue la secuencia. Puedo llegar hasta el número que yo quiera, yo puedo seguir. Que él sigue la secuencia. Aquí voy a dar la fórmula, escribo el igual. X al cuadrado. La forma más fácil es decirle esta X por ella misma. Le vuelvo a hacer clic a la celda. Menos 1. Le doy Enter. ¿Qué hizo? Elevó menos 4 al cuadrado. Es 16. Menos 1, 15. Menos. Ahora lo arrastro aquí en este vértice. Cuando sale la crucecita, yo lo arrastro. Y listo. Si la X es 3 positivo, 3 al cuadrado es 9, menos 1, 8. Si es 0, 0 al cuadrado es 0, menos 1, menos 1. Y así. Y la gráfica. Seleccionamos la tabla. Escogemos el gráfico de dispersión. El que ven unos punticos todos regados. Lo escogen. Y aquí pueden escoger. Línea pesada. Te muestra los puntos de la tabla. O sin los puntos. Si lo quieres sin los puntos, escoges esto. De acuerdo a como lo prefieras, ¿no? Ahí sí es como cuestión de gusto. Voy a dejar nuevamente con los puntos para mirar. Como está con la tabla. La puedes mover. Simplemente la seleccionas. La puedes hacer más pequeña. Arrastrando el vértice. Y listo. Entonces mira que al 4 le corresponde el 15. Y al menos 4 también le corresponde el 15. Al 0, el menos 1. Etcétera. Nos vamos con la siguiente pregunta de Kahoot. A ver cómo les va. La expresión algebraica de la función cuadrática es S de X igual a X al cuadrado más BX más C. Anda, alguien dice que la música es muy alta, pero yo no sé cómo se puede quitar. Entonces se obtiene. Si A es igual 0. Es decir, el coeficiente de X al cuadrado es 0. ¿Qué ocurrirá? Teniendo en cuenta que B y C sí van a ser distintas de 0. La que es 0 es la A, el coeficiente de X al cuadrado. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué se obtiene? Una función constante, una función lineal, una parábola con vértice en el eje Y, una recta que pasa por el origen. ¿Qué creerán? ¿Qué ocurre? Si el coeficiente de X al cuadrado es 0, pero los otros no, no son 0. ¿Qué se obtiene? Una constante, una lineal, una parábola con vértice en Y o una recta. ¿Qué pasa por el origen? Pueden ir votando que se les acaba el tiempo. Voten ya. Muy bien, 8 correctas. Vamos a mirarlo en GeoGebra. Si yo hago que... Esto se corrió. Aquí. Que A sea 0. Aquí voy. Me pasé. ¿Qué pulso? Como que esta no deja que sea 0. No deja. Entonces vamos a verlo acá. Yo tengo una función cuadrática. Supongamos 3X al cuadrado. Menos 4X. Menos 2. Vamos a suponer. Ahí está la función graficada. Si este 3 lo convierte en 0. Lo que ocurre, miren, es que se convierte en una función lineal. ¿Por qué? Porque ya el máximo exponente de la X ya no va a ser 2. Este término se pierde, desaparece. Acuérdense que el 0 anula ese término. Me quedaría la función menos 4X menos 2, que es una función lineal. El mayor exponente de la X es 1. Primer grado es lineal. ¿Listo? Espero que se haya comprendido eso, ¿no? Las otras opciones eran... Ya puedo cerrar acá. Constante, pues no, no es constante. Pues no, no es constante. Para que sea constante, tendría que B también ser 0. Corta el eje Y. Una parábola, no, no es parábola, es una recta. Una recta que pasa por el origen, no, va a pasar por el valor que tómese. Entonces, acuérdense que el término independiente me indica dónde corta. Y vamos con la siguiente pregunta. Ranking. Ahí vamos, muy bien. Ahí viene el hueco avanzando. Ya se va a meter en la pelea también. La función f de X igual a menos 2X por X menos 1 al cuadrado tiene como gráfica... ¿Cuál será la gráfica de esa función? Yo les recomiendo que le den valores a X y miren cuál es. Es lo más fácil. ¿Qué valores? Son valores que sean chéveres, simpáticos y fáciles de trabajar. Son dos valores en seguida sabemos. Saludamos estudiantes de cuarto año de secundaria de Villa, Chile. Por alguna razón no me estaba saliendo el chat. Y ya lo veo. Saludamos a todos los que están por acá. Brian Molina, Junior Causil, Cristian, Alani Blanchard, Alisa Urid. Ojo el tiempo. Michelle Villa, John Gueto, Álvaro Elías y Carrillo. Los otros pues no los van a ir al chat. Votamos. Listo. Muy bien, 11 correctas. Vamos a ver. Siempre que vamos a comparar funciones con gráficas, lo más práctico es mirar los valores que concuerdan con la gráfica en este caso. El cero, siempre digo el cero es un número bello, no simplifica las operaciones. Si la x es cero, menos uno al cuadrado es uno, uno positivo. Uno por menos dos, más cinco, eso nos da cinco menos dos, tres. Entonces cuando la x es cero, la y debe ser un tres. x es cero, la y es un tres, puede ser x cero, y menos tres. Nada. x cero, y tres, puede ser x cero, y menos tres. No es. Entonces, descartamos esta y esta. Nada más con el cero ya quedamos con dos opciones correctas. Ahora vamos a mirar cuál era entonces entre esas dos. Debemos tomar otro valor. ¿Qué valor? Pues el uno, el dos. Un valor que sea más fácil. ¿Cuál valor es más fácil? Ah, el uno, porque veo que me queda uno menos uno cero. Cero al cuadrado cero por dos cero, se anula todo esto. Entonces, si la x es uno, me tiene que dar, como este término se pierde, me debe dar cinco. En cuál de estas dos, cuando la x es uno, la y es cinco. Aquí con el uno, la y queda por acá. Aquí con el uno, cuando x es uno, la y, miren que este es un cuatro, es cinco. Entonces será la c, no la a. opción correcta, la c. Vamos a ver cómo les fue. En el ranking. Muy bien. Ahí vamos. David sigue aumentando y estos son los cinco primeros puestos. Vamos con la siguiente pregunta. La gráfica representa la relación entre la longitud de uno de los lados de un rectángulo y el área respectiva. Uno de los lados de un rectángulo y el área respectiva. Estos son los lados, estas son las áreas. ¿Cuál es la ecuación que está representada en esta gráfica? Por si no ven bien, les digo los valores. en x van de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. En el eje y van de 50 en 50, 50, 100, 150, 200 y aquí el vértice está en 20 para la x, 400 para la y. Aquí está 0, 0 y aquí 40, 0. En 40 acá, 20, 0. 400. Benjamín Zamorano presente. ¿De dónde eres, Benjamín? Saludos. Un abrazo desde acá de La Guajira. Ya voten Bueno, yo sé Tres correctos apenas ¿Será que marque la que no era? Vamos a ver Es una parábola que abre hacia abajo Si han estado atentos dijimos Que el coeficiente de x al cuadrado Nos indica si abre hacia abajo O hacia arriba El coeficiente de x al cuadrado Como esta abre hacia abajo Entonces no puede ser Ni la c Ni la d Porque los coeficientes de x al cuadrado Aquí son positivos Entonces Descartadas esas dos Estaba entre a y b ¿Cómo lo sé? Ah, pues ya les había dicho en la pregunta anterior Siempre que tenemos gráficas con fórmulas Hay que analizar los valores Cuál se cumple Cuál coincide Aquí teníamos una fórmula Cuatro gráficas para escoger Aquí tenemos una gráfica Cuatro fórmulas para escoger Se hace exactamente lo mismo Entonces voy a tomar Si la x es cero Según esta gráfica La y también es cero Aquí si la x es cero Se anulan los dos términos Y la y es cero En la opción b Si la x es cero Se anula este término Y da la y 80 Tendría que estar La parábola pasando por aquí Más o menos Debería estar acá Y no acá Entonces esa no puede ser No cumple el valor De la gráfica No coincide Voy a tomar otro valor Para que vean Por ejemplo El 20 El 20 Si la x es 20 Me tiene que dar la y 400 Si la x es 20 aquí 20 por 20 400 80 menos 400 Me da un número negativo No es correcta En cambio En la opción a 40 por 20 Menos 20 al cuadrado 40 por 20 4 por 2 8 Y coloco los dos ceros 20 por 20 20 al cuadrado Y 20 por 20 2 por 2 4 Y 10 por 10 100 800 menos 400 Eso da 400 Entonces si coincide Igual si probara Con el 40 De la x Me tiene que dar Cuanto Aquí la y Cuanto es 0 40 por 40 1600 40 por 40 1600 Lo resto Y me da 0 Entonces miren Que la que coincide Con los valores De la gráfica Es la opción A Las otras Pues ni las pruebo Porque No puede ser Porque abría Hacia abajo Tiene que abrir Hacia arriba En conclusión Jóvenes En la Función cuadrática Debemos tener Claro Que el coeficiente De x al cuadrado Me indica Hacia donde abre Si no hay x al cuadrado En una función cuadrática Si el coeficiente Se hace 0 Ya deja de ser cuadrática Porque se pierde Ese término Queda una lineal ¿Qué más hay? Y el término Independiente Me indica Donde corta El El eje y El intercepto Con el eje y Fíjate que acá En opción a Por ejemplo No hay término Independiente No hay ¿Qué significa? Que el término Independiente Es un 0 Por lo tanto Tenía que cortar El eje y En 0 Nada más Con tener Claro eso Fíjate Que el término Independiente Es Donde corta El eje y La parábola Enseguida Ya sabíamos Que ni esta Ni esta Ni esta ¿Por qué? Porque la parábola De esta gráfica Está cortando El eje y En el 0 Esta la corta En el 40 Esta en el Menos 80 Y esta En el 80 Por eso es importante Tener claro Esas características De la parábola Ya con solo saber eso Ya descartaba Ya sabía cuál era ¿Listo? Sin dar valores Ni todo eso Es muy valiosa Esa información Que nos da La fórmula Vamos con otra Les voy a decir Además Otra cosita Que van a necesitar En ejercicios Que vienen Si esto Corta El eje X En 0 0 Y en 40 0 Jóvenes Esos puntos Donde corta El eje X Son la solución Le llamamos Las raíces O ceros Raíces También le llamamos Ceros De esa función En este caso 0,0 Y 40,0 Ahí están Los ceros De esta función Si la parábola No llegara A cortar El eje X Que puede ocurrir Puede ocurrir Que ella esté Digamos Acá Por ejemplo Esa parábola Nunca va a cortar El eje X Perdón El eje X No lo corta Entonces Ella no tiene Solución En los reales Si tú resolvieras Esa ecuación Vas a obtener Unas raíces Imaginarias Raíces de cantidades Negativas Que no existen En los reales Por eso No corta El eje X Listo Y si el vértice Llega a estar Aquí El vértice De la parábola Tiene una sola Solución Entonces Una ecuación Cuadrática Una función De segundo grado Puede tener Dos raíces Dos ceros Puede tener Una Puede no tener Ninguna Si no corta El eje X Ahora Si ya yo vi Que corta El eje X En el 0 Y en el 40 Entonces Yo sé Que si yo Planteo Esto X Menos 0 X Menos 40 Y lo multiplico Eso me debe Dar 0 X Menos 0 X Menos El punto Este De X Que es 0 Y el valor De X Aquí Que es 40 X Menos Ese valor Que es 40 Si los multiplico Me debe dar 0 ¿De dónde sale Esto jóvenes? Porque si yo resuelvo Esto X Igual a 0 X Es igual Al despejar Menos Pasa con más X Igual a 40 Son los puntos De corte Del eje X ¿Listo? Bueno Nos vamos Con La siguiente Pregunta Ahí va El ranking David Sigue subiendo Y la nueva Pregunta Es La siguiente Gráfica Corresponde Una función Cuadrática No sabemos Que es de la forma X al cuadrado Más BX Más C ¿Qué será Que ocurre Con esa Función? No es Posible Afirmar Que Ojo No es Posible Afirmar Que De esas Tres opciones ¿Cuál Yo no puedo Afirmar? Que A es Menor que 0 Que 6 Igual a Menos 6 Que B es Igual 5 Que F De 1 O sea El valor De la función S Cuando X Es igual 1 Es mayor Que menos 1 ¿Cuál de esas No la puedo Afirmar? Mientras Responden Vamos a Saludar A Bastián Menchel Nicolás Córdoba Jerko Alejandro Matías Plaza Por favor Nos comentan Desde donde Nos visitan Para mirar Desde que ciudad Nos visitan Desde que país Si son de otro País Miremos Acá 45 Segundos Vayan votando Recuerden Que la señal Llega Con unos Cuantos Segundos De retraso Jerko Nos visitas Desde Perú Que bien Un saludo Bolting 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 5 Correctas La mayoría Se inclinó Por la naranja Vamos a mirar La mitad De los De los Que votaron Seleccionaron La opción Naranja Vamos a mirar Bueno Era muy fácil Saber Que la que no Correspondía Era la opción Roja ¿Por qué? Porque cuando A es negativa A menor que 0 ¿Qué significa? Negativa Si A es negativa ¿Qué ocurre? Que la parábola Debe abrir hacia abajo Entonces Esta era la que No era posible Afirmarla Con respecto A esa función De una vez La podíamos Seleccionar ¿Ok? Porque si es negativa La A Debe abrir Hacia abajo Y la que estamos Mirando en la gráfica Es hacia arriba Que abre Miremos la opción B C igual Menos 6 Hemos dicho Que el término Independiente Que aquí era la C Siempre nos Día un punto De corte Con el eje Y Efectivamente El punto De corte Con el eje Y Era el menos 6 Entonces Esa sí La puedo afirmar Y buscábamos La que no Podíamos afirmar Me voy a saltar La B Ahora se las explico F de 1 ¿Qué significa F de 1? Que la X Es 1 Miremos Si es verdad O no Que cuando la X Es 1 Nos da un mayor Un valor mayor Que menos 1 Si la X Es 1 Aquí está La Y Es 0 Si X Es 1 Y Es 0 Por lo tanto Si es verdad Que nos da un mayor Un valor Mayor que menos 1 Porque 0 Es mayor Que menos 1 Obviamente En la recta numérica Aquí está el 0 Y aquí está el menos 1 El 0 Siempre va a ser Mayor que menos 1 Está a la derecha Así que esa también Era cierta Y buscamos la que no Fuese cierta Voy a explicar Lo de la opción B Porque lo van a necesitar Para el ejercicio que sigue Resulta que esta parábola Está cortando el eje X En el menos 6 Y en el 1 Menos 6 y 1 Yo puedo plantear entonces Que en esta parábola Se cumple que X Menos Menos 6 Menos Menos 6 O sea Más 6 Quedaría menos Menos 6 Eso es más 6 Menos por menos más Por X Ahora Menos 1 Repito X menos menos 6 X menos 1 Debe dar C Lo que explicamos ahorita ¿Por qué ocurre eso? Porque X más 6 Igual 0 X menos 1 Igual 0 Despejo la X Y me queda que X es igual a menos 6 Y que X es igual a 1 Cuando Y es 0 Recuerden que la función es Y Esto es Y Y es igual 0 Y igual 0 Miren Cuando X es menos 6 Y Y igual 0 Cuando X es 1 No hay más Esos dos ¿Y cómo sé entonces Cuál es la función Que corresponde A esta gráfica? Si yo tengo esta gráfica Yo puedo determinar Su ecuación Planteando esto Y X por X X al cuadrado X por menos 1 Más por menos menos X 6 por X Más 6 por X Más 6X Más 6 por menos 1 Más por menos Menos 6 por 1 6 Igual 0 X al cuadrado X al cuadrado Estos dos términos Son semejantes Los puedo reducir Más 6 menos 1 Más 6 menos 1 Es más 5 Más 5X Menos 6 Igual 0 Entonces Si yo tomo Los puntos de corte Del eje X Que dijimos que son Los ceros O raíces De la función Si los tomo X Menos El punto de corte X por X Menos El otro punto de corte Igual 0 Seño Y si corta una sola vez Ah Toma un solo paréntesis Y no es Bueno Es posible que sea cuadrática Y habría que mirar Entonces Es en el caso En que sean Dos Resulta que Resuelvo esta ecuación Esto que planteé Esta operación Y obtuve que La A Es un 1 Aquí hay un 1 Que no se escribe Esa es la A La B Es un 5 Y la C Punto de corte Es el menos 6 De corte del eje Y No confundir El eje Y Es el término independiente Acá Y B Es el coeficiente De la X Que aquí miramos Que era el 5 O sea que si era correcta Y buscábamos La que no Por lo tanto Conclusión La que no se puede Concluir De esta gráfica Es que A Sea menor que 0 A es mayor que 0 Es un 1 Se toman Dos factores Colocamos Acá Los puntos De corte Menos 6 Y 1 Queda más 6 Queda menos 1 Resolvemos Si hay dudas Yo lo estoy leyendo En el chat Con La pregunta siguiente Ese ranking se movió Ahí vamos Y la que sigue En la gráfica se representa Una función cuadrática De la forma X al cuadrado Más AX Más B Ojo AX más B Miren los valores Que le dieron A y B Son El término independiente B Y el coeficiente Y el coeficiente De X A No se vayan a Confundir Entonces Tienes que Hallar los valores De A y B Es decir Este número Es en término independiente Donde se corta el eje Y Y A Es el coeficiente De X ¿Cómo lo vas a obtener? Bueno Planteas X menos Este punto Por X menos Este punto Igualas a 0 Resolve las operaciones Y ahí vas a saber Cuánto es El valor El coeficiente De esta X De esta X ¿Voten? Bueno, tenemos 6 correctas. Vamos a explicarlo. ¿Qué había que hacer? Planteamos X menos X menos igual a 0. ¿Qué colocamos acá? Los valores donde corta el eje X. En este caso es un 2 y un 3. ¿Lo ven? Y resuelvo las operaciones. X por X, X por menos 3. X por X, X al cuadrado. X por menos 3, menos 3X. Ahora, menos 2 por X, regreso a esa punta. Menos 2 por X, menos 2 por menos 3. Menos 2X. Menos 2 por 3, 6, igual 0. Teníamos términos semejantes. Los podemos reducir. Y nos queda X al cuadrado. Signos iguales se suman. Se coloca el mismo signo. Menos 5X, más 6, igual 0. Por lo tanto, el punto de corte es 6 positivo. Obviamente aquí podíamos suponer que tenía que ser un valor positivo y no un negativo. Porque al prolongar esto, era fácil deducir que no iba a cortar acá en menos 6, que está por acá abajo. Y este valor, que era el coeficiente de la X, es menos 5. Por lo tanto, la opción correcta es la de menos 5 y 6. Vamos a ver qué sigue acá. Vamos ahora ya con la forma de la función polinómica en general. Recuerden, la función constante es de grado 0. Es decir, no tiene X. El mayor exponente de la X es 0 porque ya no aparece. Puedes llamarlo F de X igual A, igual C, igual... Vamos a ponerle una C de constante. Listo. Pero puede ser cualquier letra. La función lineal es de grado 1. El mayor exponente que va a tener la X es 1. Entonces, ella puede tener un término con X y otro término independiente. Puede o no tener el término independiente. Pero es de grado 1 porque es el mayor exponente. La función cuadrática es de segundo grado. El mayor exponente de la X ahí es el 2. Aquí la gráfica es una recta horizontal. Aquí es una recta que puede ser creciente o decreciente dependiendo del signo de A. Acá es una parábola que puede abrir hacia arriba, hacia abajo, dependiendo del signo de A. Miren que el coeficiente es el que nos indica si abre hacia arriba o hacia abajo, si es creciente o si es decreciente. En cuanto a la parábola, jóvenes, ella es aquí, por ejemplo, decreciente, pero luego acá en el vértice empieza a ser creciente. Cuando ella abre hacia arriba, entonces tiene un punto acá en el vértice que llamamos mínimo. Es el mínimo de esa función. Y el rango de esa función va desde ese mínimo hasta infinito. El dominio, si son todos los reales. Si la parábola abre hacia abajo, como esta, entonces tiene en este vértice un máximo. El rango sería desde menos infinito hasta 400. Este es el rango. No son todos los reales. En la parábola, el rango no son todos los reales como en la función lineal. Aquí es una parte, un intervalo. En este caso, desde menos infinito hasta 400. El dominio sigue siendo todos los reales. Esta es creciente acá y luego decreciente. Cuando una parábola, una función cuadrática pasa o una función cualquiera pasa de ser creciente a decreciente, en ese punto donde cambia eso. Allí se forma un máximo local. En la parábola es máximo absoluto. No hay más de ahí. Pero si es otra función de quinto grado, es posible que haya otros más grandes que ese. Otros puntos que estén más arriba. La parábola no. Esta parábola nunca va a subir. Ella va para menos infinito. Entonces esto es máximo absoluto. Decimos máximo absoluto. Pero en las otras funciones de más grados, es posible que haya otros después. Es posible que ella haga esto y luego para acá haya otros más grandes, más altos. Entonces es un máximo local. Le decimos máximo local o máximo relativo. Pero en todo caso, ahí hay un máximo. ¿Por qué? Porque cambió de creciente a decreciente. En la lineal no ocurre. En la lineal siempre es creciente, siempre es decreciente. No hay máximos ni mínimos. Estarían en el infinito y en el menos infinito. ¿Listo? Ahora seguimos acá con lo de la función polinómica en general. Recuerden que todas estas son también polinómicas. Grado cero, grado uno, grado dos. En general, ya para tercero, cuarto, quinto, etcétera, tenemos esta forma que se ve bastante maluquita, pero que lo que quiere decir es que tendrás el mayor exponente de la X, suponte que es un 7. Entonces ella tendrá un término AX a la 7, luego un término que puede existir o no, con X a la 6, con X a la 5, X a la 4, hacia abajo. Si el mayor exponente es un 7, es del séptimo grado. Si el máximo exponente es un 10, es del décimo grado. Tú tienes que mirar, es el mayor exponente. Así esté desordenada, tú buscas cuál es el máximo exponente que tiene la X y ese es el grado. Otra cosa que debemos tener claro, jóvenes. Una función, el número de ceros o de raíces que tiene, nunca va a pasar de su grado. Es decir, si es de grado 5, la máxima cantidad de raíces que ella tiene es 5. Puede tener 4, puede tener 3, puede tener, puede no tener. Pero máximo 5 no va a pasar de ahí. Nunca va a tener, si es grado 5, nunca va a tener 6 raíces. Es decir, no va a cortar el eje X más de esa cantidad de veces que indique el grado, el mayor exponente de la X. Tenemos aquí dos ejemplos. Con sus respectivas gráficas. Tengo la función f de X, 3X a la 7 menos 5, es que la 3 más 2X. Es esta. La grafiqué en algebra, tomé la captura y observen que ella tiene cuántos ceros o raíces. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Corta el eje X 5 veces. Si yo esto lo igualo a 0 y resuelvo esa ecuación, obtengo 5 valores para X. 5 valores reales. Oyeron, estoy hablando de números reales. Porque podrá tener raíces imaginarias. Yo estoy hablando de las reales. En el plano cartesiano solo graficamos valores reales, los que dan en la calculadora. Fíjense que era de séptimo grado, sin embargo, solo tiene 5 soluciones, 5 raíces reales. Esta otra que está acá es de tercer grado y tiene 3 raíces, 3 ceros. Corta el eje X 3 veces. Es decir, que si yo igualo a 0 esto y resuelvo, obtengo 3 valores para la X. ¿Listo? Es de tercer grado, 3 raíces. Habrá unas de tercer grado que solo tengan 2 raíces, o que solo tenga 1 o que no tenga, pero en todo caso no va a pasar de 3 y en este caso no va a pasar de 7. Cuando hablamos de soluciones o ceros o raíces de una función, lo que estamos hablando es donde corta el eje X porque allí la Y es igual a 0. F de X es Y. Donde la Y es igual a 0 en esos 3 puntos. Aquí, donde Y es igual a 0 en estos 5 puntos. Vamos entonces con otra pregunta en Cajuto. Este ranking ¿Cómo va? Muy bien. Ahí va Sofía subiendo. Y la nueva pregunta dice ¿Cuántas raíces reales o ceros tiene la función que se muestra en esta gráfica? Ojo que nada más hay 90 segundos. porque estaba muy fácil. Voten ya. que se muestra en esta gráfica. ¿Cuántas raíces botan ya? Tiempo. sin embargo hay algunos despistados que escogieron la que no era era simplemente contar cuántas veces cortaba el lgx recuerden corto aquí 1 2 3 4 y 5 5 veces a ver cuál escogieron por acá eran 3 y como que 3 pues no sé qué contaron que contarían los que escogieron el 3 no no logró mirar bueno 1 2 3 4 5 esa cantidad de raíces reales que tiene esa función y ya vamos para la última muy bien vamos a ver cómo les va con esto es un problema ahí va mateo espero que logre meterse en el ranking también y la última pregunta del día de hoy dice es una pregunta de interés compuesto en esta les di 4 minutos porque es un problema tenemos 133.100 dólares es el capital final al invertir un cierto monto x durante 36 meses con una tasa de interés de tal manera que el capital cada año aumenta en un 10% respecto del año anterior sin haber realizado depósitos ni retiros en ese periodo cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de x en dólares les di además la fórmula no estoy segura de que en la prueba les vayan a dar la fórmula pero igual se las coloque porque me interesa que sepan relacionar lo que estamos trabajando con esa fórmula el capital final es este el inicial es este la tasa de interés es esta y los periodos es este está en el exponente debe concordar el tiempo aquí dice el interés de tal manera que el capital cada año entonces como esta tasa es anual esta m que son los que deben estar anuales también y 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 no no alcanzaron a votar tenemos 4 correctas apenas vamos a mirar a quién pues simplemente era reemplazar en la fórmula de acuerdo a las indicaciones que estaban en el problema este 133 mil 100 dice aquí que es el capital final ahí lo decía entonces cf era 133 mil 100 durante 36 meses 36 meses va a ser el tiempo pero les decía que si la tasa estaba anual el tiempo era en años tenía que ser anual 36 meses corresponden a cuántos años un año son 12 meses 36 son tres años entonces este valor que va aquí era un 3 qué más teníamos la tasa del 10 por ciento resulta que ese 10 por ciento que viene siendo la tasa yo no puedo escribir 10 por ciento así no lo escribo con su valor 10 por ciento por ciento es una fracción con denominador 100 queda 1 sobre 10 1 sobre 10 es 0,1 entonces aquí en la t debía ser 0,1 este es 0,1 y nos pedían determinar el valor de x en dólares qué será esa x pues si ya tengo el capital final tengo la tasa tengo el tiempo pues obviamente ese 6 era la x este era mi incógnito este era mi incógnito como quedaba planteada la ecuación cf 133 mil 100 es igual a c y que es la incógnita x multiplicado por uno más el tiempo 0,1 el tiempo no perdón la tasa de interés que era 10 por ciento pero que yo debía llevarlo a su valor numérico que es 0,1 por este sí es el periodo el tiempo 36 meses que llevado a años estrés cuál era la correcta acá la b 133 mil 100 es igual a x por uno más 0,1 elevado a la 3 opción correcta la b y el ranking de nuestra clase de hoy ya lo voy a dar pero antes porque después se me van información importante jóvenes en él en este vídeo queda grabada la clase en los comentarios les dejo el enlace del cuaderno con esta clase o sea donde yo escribí ahí tienen geogebra lo que mostramos todo las preguntas para que la repasen entonces la pregunta que de pronto ustedes hay cómo fue que se quedan esta pregunta van al vídeo y la buscan y y miran cómo se resolvía pero la clase esta clase que están viendo aquí está en el cuaderno es lo que les voy a compartir en el enlace del cuaderno me imagino que todos ya están suscritos al canal para que reciban las notificaciones en el cuaderno aquí les voy a dejar siempre desaparece al comienzo lo voy a mostrar las clases de cálculo las ven acá las de estadística y geometría que ya hicimos esto que tienen aquí son enlaces para practicar lo que vimos en esa clase siempre se los voy a dejar al comienzo para que no se pierdan las de cálculo en el mundo 2 aquí está para practicar esta es la de la clase pasada y ahorita les colocó las de esta clase es más ya lo voy a colocar de una vez vamos a copiarla listo cuando accedan al cuaderno buscan opciones o si no el cuaderno seguro de aquí en los mundos estamos pasando y en mundo 2 abres la ah no le he sincronizado bueno ahorita que no sincroniz aquí van a estar los enlaces de hoy y listo está todo 10 y 10 en clases de reducción de términos semejantes el tema de todo pero igual tiene preguntas de para saber es mañana geometría y estadística a las 10 y 10 vamos a ver mañana las estadísticas que no hemos visto todavía en geometría el teorema de metales es así se lo recomiendo mucho mucho a mis alumnos de un décimo porque teorema de tales sale porque sale igual que son de otros colegios yo he estado mirando pruebas de otros colegios y siempre sale también eso no falla y es a las 10 y 10 a las 10 y 10 y el viernes tenemos clase para un décimo a las 10 y 10 también hora de colombia estoy diciendo vamos a ver la hipérbola la hipérbola la hipérbola y la mano de expresión lo que vamos a estudiar y bueno no siendo más el ranking de hoy estoy pensándome y craneando en una forma en que yo pueda hacer una manera para premiar a los que se mantengan en el ranking como yo les estoy tomando captura creo que al final puedo rifar entre esos que siempre permanecen ahí en el ranking juiciosos y en el chat como, ah, puede ser pasarles un enlace bueno, a partir de la clase de sería si de mañana y eso les voy a mandar un formulario hoy no, porque no lo he hecho a partir de mañana, todas las clases voy a colocar un formulario para que los asistentes a la clase se registren o sea, quede como la listica de los asistentes y entre todos los asistentes, luego los llevo un formulario, entre más asista más veces van a aparecer, va a ser un sorteo en Excel y vamos a premiar yo me encargo de hacerles llegar el regalo al país que estén puede ser estaba hasta pensando pero en el chat me pueden dejar qué se le ocurría que no me vaya a costar tanto obviamente me suenan por ejemplo unos esos audífonos que son de que se ponen en los oídos airbox algo así se llaman que no tienen cables eso a mí me encanta puede ser algo así más o menos un morral no sé, ustedes me dirán qué cosa que yo les pueda hacer llegar a su casa al finalizar las clases o sea, no cada clase uno sino al finalizar los que en el sorteo sean ganadores ¿listo? para ponerle más emoción y para que entre más gente ahí vamos pues felicitaciones a los ganadores de hoy ah, el ranking yo le tomo captura y queda en el cuaderno para que presuman con sus amigos miren, estoy en el ranking de funciones polinómicas esto fue Luis Alberto segundo Vale tercer con su cuarto Cristian quinto Nicolás si son alumnos míos me escriben para yo saber y darle su respectiva nota aquí queda en la clase siempre lo coloco el ranking todo el mundo el que entra al cuaderno va a ver ese ranking gracias por su asistencia un abrazo a todos se cuidan mucho cuiden a sus mayores y seguimos en clase bye gracias 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 Gracias.